¿Qué sale? Ah, no me gusta ninguno, boludo. Bueno, esto con demonios... No sé, esto guarda, esto, eh. ¿Podremos hacer alguna movida con elementales, demonios mechas, algo ahí, un híbrido? Lo demás no me llama la atención. Esto me parece una mierda. Esto me parece una mierda, esto no está mal. Pero creo que vamos con los Dormus. Y vamos a ver qué carajos... Vamos a ver si sale algo en el día, ¿no? A ver, ¿qué coste uno prefiero? Y estos dos, sin lugar a dudas. Ah, pues es lo mío. Ah, que trae daño el forro, eh. Y no lo conozco. Tus enemigos no tendrán piedad. No, tengo que subir hasta coste 4, sí, o sí. Sí. ¿Cuál es tu héroe favorito? ¿Me estás escuchando, bestia? ¿O no? Sí, perfecto. A ver si no iba a ser un lío. ¿Mi héroe favorito? No sé, boludo. Gallywigs me gusta mucho. O sea, yo siempre me gustan las mecánicas estas de tirar cartas a mansalva, ¿viste? De tirar pa, 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 metralladoras de cartas. Entonces, el héroe que se aplica más a eso es Gallywigs. Por así decirlo. No sé si es mi héroe favorito. Porque no es que si sale lo quiero elegir, ¿entendés? Yo creo que por razones obvias, lo primero que uno elige es al Sire y al... ¿Puedo comprar estos dos? Y el turno que viene, voy a bradear y comprar a esto. No lo veo mal. Al Sire y al de Costa 7, ¿no? Bran. Bran me fascina. Jugar Bran me fascina. O sea, me fascina jugar Bran. Entonces, jugar el Bran para que me dé el Bran más rápido... Dios. A vos, ¿cuál te gusta? ¡Ay, no congelé! ¡Qué virgen, boludo! Bueno, tampoco era tan... Bueno, congelé era porque no tenía que jugar. Maligos con el poder de héroe ahora es totalmente god. Con el poder de héroe es totalmente god. Está clarísimo eso, ¿no? Pero vos lo decís ahora por el tema del compa. Lo que pasa es que ahora jugás maligos y en turno 5 o 6 ya tenés un coste 6. Y vas a seguir teniendo más, boludo. A ver, un poquitín tu la cabeza. Un poquitín, papá. Un poquitín, papá. Mónica, ¿tás no cumple? El pantagón es muy fuerte y el pantagón se pone a hacer cosas muy cochinas. Me le atrevo. También lo obligó a bradear un poco a él. No bradearse un dragón. Y esto, esto lo tengo que comprar así o así. ¿A qué te referís? ¡Ah! Porque vos estabas... Yo te mateo, boludo. ¡Ah, pete de mierda! Si tiene cuatro... No, no, claro. En Europa... ¡Qué raro igual, ¿no? ¿Qué lógica tiene esa? ¿Cuál es la lógica? Porque en Europa sea diferente. O sea, no... Si... Se mueve por el mismo... No. Serían diferentes servers, pero se mueve sobre las mismas reglas. O sea, es el mismo juego aplicado en dos servidores diferentes. Pero es lo mismo. Ah, está mal la... Nosotros... Que como atraigo a todos estos esmeros. Con tres palabras... Amenazas de... Muerte. Muerte. Izquierda, please. ¿Escuchas, eh? ¡Izquierda! ¡Eso, tiriti! Aparte me tocó y digo... Dale, mono. Palopero de todo. Te tiré de todo, boludo. Te tiré con de todo. ¿Pensaste que te iba a mandar a matar? No, no. Tranquilo, poquito. Tranquilo. No diría... Va, no sé. Yo no fui. ¡Lo juro! Yo no fui, lo juro. Simple. Compa, y esto va a estar muy, muy, muy bien, eh. ¿Tenés ganas? Si tenés ganas, después venite y jugamos. Si tenés ganas. No. 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 Aún con la maldición de la carne, ganas poder. Ah, justo recién. Arranca todo también. Bueno, me gana, pero nada. Yo creo que... ...trago daño este turno y ya me empiezo a poner bastante picante. Bastante picoso me pongo, eh. Porque empiezo a... ...a comer el pez rojo grandecito, así gordito. Detone. Esto puede estar bien. Porque me puede salir el... ...bueno, de acá me puede salir el... ...bueno, de acá me puede salir el... ...bueno, el buscador. No, no, es un mal... ...un mal vicio ese, eh. O sea, es una señal muy rara. Es como que... ...está bien, pero no está tan bien. O sea, se hace un cochino... ...buen cochino... ...pero... ...a veces se va de las manos, se descontrola. Estamos bastante bien igual, eh. Ahora, este... ...se va a comer cualquiera de estos tres... ...y va a obtener el doble de estadísticas que es. O sea, que mínimo... ...va a ganar un 16-16. Son bastantes, bastantes estadísticas gorditas. Voy a activar el renacer acá. Este me va a dar dos cartas con grito de batalla... ...que busco bufadores para la taberna. Y alguna otra cosita. El pinocho va a estar en drogas duras, ¿está? Olvidate. Y lo que estoy buscando es... ...el elemental de coste 4. Ese. Para poder renovar gratis. Porque renovar gratis... ...significa que la taberna se bufe mucho. Que la taberna se bufe mucho... ...significa que puedo comprar... ...o grandes mechas con magnetismo... ...o... ...que pinocho se coma un bicharraco. O sea, no. Aparentemente... ...voy a tragar daño de vuelta. Malta mierda. No, ¿por qué? ¿Tengo cara de fisura o...? ¿Por qué lo decís? Depende que... ...de finas con farm. ¡Eh, eh! Tenía 51 a ganar. No se mal. ¿Qué hice, boludo? No se maldita. Ah, sí, sí, sí. No, olvidate. Pero... ...es God mientras me salga. Porque... Ya te estaba mandando a matar... ...el chavón que te iba a mandar a matar a la gente. Pero no me sale, boludo. Bien, 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 bien. Me encanta la percusión. ¡Uh, Messi! ¡Messi! ¡Siempre Messi! Bueno, ni tan mal. No lo quiero, pero... ¿Otro pinocho? Está bien. Toma tu moneda mortal. ¡Mierda, mierda! ¡No, no! ¡Me salió! ¡Me salió justo ahí! ¡Ay, no se lo...! ¡Qué bien! ¡Estoy buenísimo! ¡Eh, no me mates, eh! ¡Oh, listo! Me parece que bailan en tanga para la banda. Me parece que empiezan a bailar en tanga para la banda. ¡Re salió, mono! ¡Re salió! Salimos en caravana y todo. Entonces, compramos esto. Mirá qué lindo. Vamos a tirarle el taunt a esto. Con cartas. Y ahora empezamos a renovar gratis. Deberías reclutar esbirros, general. Insignificante. Y sin embargo, es tuyo. Tendría que bradear a... A seis por algo en especial. Yo pe... A... Perdón, a cinco. Hermoso. ¿Ves? Miren qué bonito. Bueno, y ahora lo que hacemos es... ¿Hacemos un super Pinocho? Hacemos un super Pinocho, ¿no? Y que se vayan todos a la concha de su madre. No estaba mal. No estaba mal. Me salí... Me acaba de salir todo, boludo. Mirá, boludo. Eh, cómanse estos tres, por favor. Messi, Messi. ¿Cómo andá, Dino? ¿Está bien, papá? ¿No está laburando, bestia? ¿Qué onda eso? ¿Cómo me hice la rata, boludo? Me fue ayer. Destruye a los que se te opongan. Ay, me acaba de salir absolutamente todo, boludo. Ay, ¿qué hago, gente? Necesito darle a renacer acá. ¿Y qué elimino? Yo creo que me conviene eliminar a un Pinocho. Ese esbirro es más impresionante que muchos. Uh, pasa que se pueden comer a este bicho. ¿Qué tenía este? No tenía nada, boludo. Vamos, va. Rumanía versus Países Bajos. Ojalá gané Rumanía, boludo. Ah, está ganando. Holanda, boludo. Si me sale acá. Si me sale acá, gente, la Play. Divino, eh. Que se desacomoden así es pura falopa. No pasa nada. Bien, bien, bien. Perfecto. La posición está bien, eh. Está falopa, pero porque... Le gusta la falopa. No, perfecto. No, 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 no. Rompí el juego. Rompí el juego. Acabo de romper el juego. Dejé, papá. Dejé. La Kakaroto, tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. Kako Emoción, bienvenido, papá. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. Bienvenido, papá. Llegaste a punto para ver esta hermosa... Sensual cochinada. Está bien. Toma tu moneda mortal. ¿Por qué no contratas a alguien? Ese esbirro es más impresionante que muchos. Ay, no sé qué hacer. ¿Por qué tengo tantas posibilidades de hacer cosas? Ese esbirro es más impresionante que muchos. ¿Quieres un trago? ¿Por qué me castigan con tanta codicia? Ese es mi reino. Ese es mi reino. Si insistes, lo acepto de vuelta. Siente el ritmo. Por fin. Un esbirro realmente poderoso. No puedo vender nada, ¿no? No puedo vender nada, ¿no? No puedo vender nada, ¿no? Aún con la mansión... ¡Qué cornudo, boludo! Tremendo piedra sos, mono. La suerte te la guarda. ¡Pam! Que no me elimine, boludo. Por favor, estoy haciendo una cochinada hermosa. Estoy haciendo una cochinada digna de la... Mirá lo que es mi mano, boludo. No, igual, igual, igual. Igual, igual. Sus intentos fueron inútiles. No, 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 no puedo. Era débil. Toma tu recompensa. Ah, porque tengo a este. Pará, 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 pará. Dios, este molesto, boludo. No, 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 no. ¿Quieres un trago? ¡Qué lindo! ¿Por qué no contratas a alguien? Era débil. Toma tu recompensa. Deberías reclutar esbirros, general. ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? ¡Reanimado! ¡Refugnante! ¡Cerado! ¡Cerado! Está bien. Toma tu moneda. Más o menos el turno. ¿Cómo lo ven, gente? ¿No les gusta? ¿Les gusta? ¡Feo! ¡Va! ¡Flojo el turno, eh! ¿Sí? ¿Qué pasa con estos? ¡Preparen las nalgas, hijos de puta, eh! ¡Preparen las nalgas porque los voy a hacer mierda a todos, boludo! ¡Preparen las nalgas! ¡Sus intentos fueron inútiles! ¡Quiero que nuestros invitados la pasen bien! ¡Soy una con las espinas! ¡No! ¿Dónde está la pelea? ¡Concédele gloria a esta pobre alma! Esto no está mal, ¿no? ¡Oh, está muy bien, boludo! Era débil Toma Tu recompensa Ay me Seguimos haciendo cosas humildes Humilde Turnos humildes Turnos humildes Como lo ven Creo que no hay mejor manera que jugar La otra que sería Es comprar los mecanas y hacer magnetismo En vez de comerme los fiertos Pero bueno nada Me dio esto Como verán no está mal No sé qué opinan ustedes Creo que están comiendo como 300 No, no, 300 no Pero casi de daño por turno Glorioso Sus intentos fueron inútiles ¿Quién sabe qué secreto Inactiva el musiquí? Estiraremos aquí Restricciones de seguridad desconectadas Servos de cosecha activados ¿Dónde está la pelea? Soy el primer señor de la cripta ¿Quieres un trago? Está bien Toma tu moneda mortal Los seres vivos son tan frágiles ¿Quieres un trago? Está bien Toma tu moneda mortal Si insistes Lo acepto de vuelta Ah, no, tendría que haber tido hoy Deberías reclutar esbirros, general Deberías reclutar esbirros, general 802 de vida tiene este Y ahora tiene 1174 Chill Si, para calentar ¿Viste? Como para entrar en calor ¿Viste? Como Arrancamos Siempre arrancamos suave Siempre arrancamos suave Chill Tranca, tranca para la Bueno, bien que le maté Estas dos cartas Así todo me hizo pelea ¿Tenía alguna chance? ¿Tenía alguna chance? No sé Está bien, fue suave lamentar Está bien Toma tu moneda mortal Deberías reclutar esbirros, general Oh, durísimo esto, boludo No, no me da Boludo, es que no No me da el cerebro, boludo Tiene la fuerza para luchar Si insistes Lo acepto de vuelta ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? Era débil Toma Tu recompensa No me das cerebro, boludo Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía tal Caímos ante el mejor, muchacho No lo olvides ¿Qué sabe? Caímos ante el mejor, boludo Sí, sí, mañana Mañana, verde Capaz que el capítulo de la sesión que viene Es de hoy Ahora me gusta meter Estoy Arrancamos tranquilos Arrancamos tranquilos Tranquilones, chill ¿Viste cómo es esto, papá? Suaves Le demos un poco ahí de esperanza Para romperle nada más el corazón Ah, tiene un orto Revivió tres no muertos Habiendo bestias y mechas Así que se pica, papá Háblenme cuando le partan las nalgas a este tipo ¿Quién es el mejor jugador del mundo para vos? Messi Siempre Messi Che, pará No ven el video, ¿no? No se ven los videitos Le metí el pinocho ¿Se ven? Yo no lo veo Ahí lo veo Ah, por el delay Messi Siempre Messi, papá Arrancamos chill, papá